Muy buenos días, les habla Juan Guillermo Guerrero Méndez 320-370-0091 Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto, nos necesitamos Productividad humana cuántica se hace presente en el mundo desde Colombia Hablemos de esa afirmación, negación, negación de la negación Debemos aquí hacer una distinción entre lo que se llama contradicción verbal Que significa que cuando se dice sí, se responde no Y la contradicción que acabamos de ver y que se llama contradicción dialéctica Es decir, contradicción en los hechos o en las mismas cosas Cuando hablamos de la contradicción que existe en la sociedad capitalista No quiere decir que unos digan sí y los otros no en ciertas teorías Sino que quiere decir que hay una contradicción en los hechos Que hay fuerzas reales que se combaten y se contraponen Primero, una fuerza que tiende a afirmar la clase burguesa Que tiende a mantener su clase Después, una segunda, fuerza social Que tiende a la negación de la clase burguesa Que es el mismo proletariado Entonces, la contradicción está por consiguiente en los hechos Porque la burguesía no puede existir sin crear su contrario El proletariado, como lo dijo Marx en algún momento Él dice, ante todo, la burguesía produce sus propios sepultureros Y eso lo puede encontrar allá en el manifiesto del Partido Comunista Y para impedirlo, pues la burguesía tendrá que renunciar a sí misma Lo que sería absurdo Por lo que, afirmándose, crea su propia negación Si tomamos el ejemplo de un huevo Que una gallina pone e incuba Pues vemos que en el huevo se encuentra el germen Que a cierta temperatura y en ciertas condiciones se desarrolla Y este germen, al desarrollarse, dará un pollito Así este germen, pues ya es la negación del huevo Vemos con claridad que en el huevo hay dos fuerzas La que tiende a que continúe siendo huevo A la que tiende a que se transforme en pollito Son dos fuerzas Por lo tanto, pues el huevo está en desacuerdo consigo mismo Y todas las cosas están en desacuerdo con ellas mismas Esto puede parecer difícil de comprender Porque estamos, pues, habituados a ese razonamiento metafísico Y por eso debemos hacer un esfuerzo para habituarnos de nuevo A ver las cosas en esa realidad Una cosa comienza por ser una afirmación Que surge de la misma negación El pollito, pues, es una afirmación surgida de la negación del huevo Esta es una fase del mismo proceso Pero la gallina será la transformación del pollito Y en esta transformación habrá una contradicción Entre las fuerzas, pues, que luchan para que el pollito se transforme en gallina La gallina será, por tanto, esa negación del pollito Que procedía, a su vez, de esa negación del huevo Luego, pues, la gallina, en este caso, la negación de la negación Y esta es la marcha general de las fases de la misma dialéctica Primero, hay una afirmación que la llamamos también tesis Después, en segundo lugar, viene la negación La negación de la negación, que es la misma síntesis Entonces, en estas tres palabras está contenido el resumen del mismo desarrollo dialéctico Se las emplea para representar, pues, ese encadenamiento de las fases Para indicar que cada fase es la destrucción de la presente Si hay destrucción, decimos negación Y el pollito es la negación del huevo Puesto que al nacer, pues, destruye el huevo La espiga de trigo también es la misma negación del grano de trigo El grano en tierra germinará y esta germinación es la negación del grano de trigo Pues, quedará la planta y esta planta a su vez florecerá y dará una espiga Y esta será la negación de la planta o la negación de la negación Por consiguiente, vemos que la negación de que habla la dialéctica Es una manera resumida de hablar de la destrucción Hay negación de lo que desaparece, de lo que se destruye Entonces, el socialismo, pues, será la negación del capitalismo El capitalismo es la negación del feudalismo El feudalismo fue la negación de la época esclavista Entonces, lo mismo que para la contradicción En la que hemos hecho una distinción entre contradicción verbal y lógica Pues debemos comprender bien qué es la negación verbal que dice no Y la negación dialéctica que quiere decir destrucción Pero si la negación quiere decir destrucción No se trata de cualquier destrucción, sino de una destrucción dialéctica Así, cuando aplastamos una pulga Esta no muere por su propia destrucción Sino por negación dialéctica Y esta destrucción, pues, no es el resultado de fases autodinámicas Sino, podríamos decir que es el resultado de un cambio puramente mecánico La destrucción es una negación Solo si es un producto de la afirmación Si surge ella misma Así como el huevo incubado es la afirmación de lo que era el huevo Que engendra su negación Pues se transforma en pollo y este simboliza la destrucción O la negación del huevo al picar la cáscara destruyéndola En el pollito, pues, notamos dos fuerzas adversas Pollito y gallina En el transcurso, digamos así, de este desarrollo de procesos Pues la gallina pondrá huevos Y habrá nueva negación de la negación Y de estos huevos, digamos así Pues partirá entonces un nuevo encadenamiento de procesos Con respecto al trigo Pues vemos también una afirmación Después de una negación Y una negación de la negación Entonces daremos Como otro ejemplo, pues, el de la filosofía materialista Donde al principio encontramos un materialismo muy primitivo O llamémoslo más bien materialismo primitivo Espontáneo Que por ser ignorantes, pues, crea su propia negación Que es el idealismo Pero el idealismo que niega el antiguo materialismo Es negado por el materialismo moderno o dialéctico Porque esta filosofía se desarrolla con las ciencias Pues dando origen a la destrucción del idealismo Por lo tanto, pues, también aquí Advertimos la afirmación La negación y la negación De la negación Comprobamos de igual modo Este ciclo en la evolución de la sociedad En la historia de la humanidad Pues tenemos como primera forma de sociedad El comunismo primitivo Sociedad sin clases Cuya base era el trabajo en común Y la propiedad común De los rudimentarios instrumentos de trabajo Pero esa primitiva forma de sociedad Pues llega a convertirse en traba Para un desarrollo Digámoslo así Más alto de la producción Y por eso Crea su propia negación La sociedad con clases Basada en la propiedad privada Y en la explotación del hombre por el hombre Pero esta sociedad lleva también en sí misma Su propia negación Porque el desarrollo superior De los medios de producción Acarrea la necesidad de negar La división de la sociedad en clases O de negar La propiedad privada Y así volvemos A ese punto de partida Donde la necesidad De una sociedad comunista Pero en otro plano Al comienzo Pues carecemos De productos Y hoy tenemos una capacidad De producción muy elevada Observemos a este respecto Que en todos los ejemplos Que hemos dado Volvemos al punto de partida Pero en otro plano En desarrollo espiral Si podríamos decir así En un plano más elevado Vemos pues que la misma contradicción Es una gran ley de la dialéctica Y que la evolución Es una lucha de fuerzas antagónicas Que las cosas no solo se transforman unas en otras Sino también que todo se transforma en su contrario Y las cosas no están de acuerdo con ellos mismos Porque hay en ellas una lucha entre fuerzas opuestas Porque hay contradicción interna Pero hagamos una observación Debemos prestar atención Al hecho de que Esa misma afirmación La negación La negación de la negación No son más que un resumen De la evolución dialéctica Y que no se trata de buscar O de ver en todas partes Estas tres fases Porque no las encontraremos Siempre todas Sino a veces Solo la primera y la segunda Ya que la evolución No está terminada Y no es correcto Querer ver mecánicamente En todas las cosas Pues estos cambios En la misma forma Retengamos sobre todo Que la contradicción Es la gran ley de la dialéctica Eso es Digámoslo así Lo esencial Se despide Juan Guillermo Guerrero Méndez 320-370-0091 Recuerda que tú estás en mí Yo estoy en ti Por lo tanto Nos necesitamos Productividad de Mana Cuántica Se hace presente en el mundo Desde Colombia Muchas gracias